Esta canción especialmente es compuesta para mi mamacita querida, de Dios me la tenga y la gloria, donde quiera que Dios me la tenga. Esta canción especialmente es para ella, de parte de Sergio. Le canto a la mujer de mi pelo blanco, le canto el amor sin condición, a mi madre querida, yo le canto con el alma, como es mi corazón. Esta canción se la canta, se la canta su hijo Sergio, con todo el amor. Madrecita querida, este día yo te canto con todo mi corazón. Madrecita querida, yo te canto con el alma, como es mi corazón. El canto de las aves, y el canto del canto, y el canto con amor. Madrecita querida, yo te canto con el alma, yo te canto con el amor. Ay, madrecita, esta canción fue especialmente dedicada para ti, madrecita. Tu hijo Sergio, que te quiere mucho, que te adora, te extraña, donde quiera que tú estés, madre querida. Que Dios te tenga la gloria y siempre yo te estaré esperando, y tú me espérame cuando tú quieras que esté en mi alma. Madrecita querida, yo te canto con amor, esta canción es para ti. Por eso, madrecita, yo te canto con amor, esta canción es para ti. El canto de las aves, el canto de las aves, el canto de las aves, el canto de los pájaros, es el ritmo que canto yo. Madrecita querida, madrecita de mi alma, yo te canto con amor. Ay, madrecita.